Para vivir hay que tener un gran amor Para vivir, para vivir se necesita un mundo nuevo Descubrir, para vivir por el camino de la vida Hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que debemos compartir Convivir, tantos momentos que se pueden convivir Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir, yo necesito de tu amor para vivir Para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para vivir, para llorar, para reír Con la tibieza de tu amor entre mis manos Para vivir, para vivir, para vivir Por el camino de la vida, he de seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir, yo necesito de tu amor para vivir Para vivir, para vivir, para vivir Para vivir, hay tantas cosas que yo quiero compartir No, no, para vivir Por el camino de la tibieza del perdón entre las manos Por el camino de la vida, hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Y para vivir hasta morir Enamorados No, no, no